Les quiero mostrar esta imagen de vapor de agua, no la utilizo todos los días, únicamente cuando les puedo mostrar dónde es que viene el siguiente sistema. Y en esta toma específicamente podemos notar justamente aquí en el suroeste de Estados Unidos, en el noroeste de México, tenemos este disturbio. Esta imagen que les estoy mostrando es como una radiografía donde los colores azules nos muestran la humedad. Y aquí podemos ver este color azul cerca del paso y esta humedad eventualmente la energía que viene con esta humedad estaría acercándose hacia el Golfo de México, donde se generará una tormenta. Y esta será la que estará con nosotros durante el fin de semana. Espere lluvia desde el inicio del día y durante gran parte de nuestro sábado con periodos de lluvia que pueden ser fuertes y acumulados por el momento de una a dos pulgadas de lluvia para este sábado. Y algunos sectores hasta tres pulgadas de lluvia pueden recibir. Actualmente no estamos notando lluvia aquí en Atlantic City. Notamos las nubes pasar en Filadelfia, en Allentown, en los Poconos también. La imagen de satélite y radar nos muestra la nubosidad. Algunas gotas de lluvia que están atravesando cerca del Valle Líja y en el sector norte de Nueva Jersey. Pero algo que estamos notando en todo el territorio son esos vientos que actualmente son sostenidos aproximadamente a 15 millas por hora en la ciudad y cerca de 21 millas por hora en Atlantic City. Sepa que los vientos estarán aumentando un poco más en horas de la tarde con ráfagas que podrían estar cerca de las 40 millas por hora cerca del horario de la cena. Y eso se lo debemos a un sistema frontal que estaría atravesando nuestra zona. Ese frente frío nos traerá temperaturas más frías. Esta tarde la sensación estará cerca de 55 en Filadelfia, los suburbios de Pensilvania en 50 y 58 a lo largo y ancho de la costa. Ya para esta noche vea usted los números que les estoy mostrando acá. Vamos a tener 20 para los suburbios de Pensilvania, 26 para el Valle Líja y en la ciudad temperaturas posiblemente tocando el punto de congelación o a lo mejor un poco por debajo, cerca de 31. El día de mañana el mercurio va a decir 40, sin embargo el viento se mantendrá persistente en todo el territorio, por lo cual la sensación de mañana sería de 29 grados para el Valle Líja y 32 en Filadelfia y cerca de 33 grados también para Delaware y el sur de Nueva Jersey. Aquí tienen ese pronóstico extendido los próximos 10 días a gozar del sol para el jueves, pero recuerde que el viento seguirá. Se sentirá un poco más agradable para el día viernes y ya el fin de semana hay que agarrar ese paraguas para el sábado y posiblemente algunos de esos aguaceros del sábado incluso se rieguen hacia el inicio de nuestro domingo también. ¡Adiós!